Hola a todos, bienvenidos de nuevo, vamos a empezar la clase de hoy, chicos, tenemos nuestros objetivos, los estudiantes van a escribir oraciones con los modales can y can't, súper importantes, súper usados en el idioma inglés, ok? Ok, first of all, what is can't? When do we use can't? Can't indicates possibility or ability, ok? We can use can't to talk about what is possible, what we are able to do, what we are free to do, ok? Lo vamos a utilizar para hablar de cosas que son posibles, cosas que somos capaces de realizar, para hablar de habilidades. For example, she can drive a car, ella puede manejar un carro, John can speak Spanish, John puede hablar español, can you hear me? También lo podemos usar en preguntas, puedes escucharme, ok? Este can lo vamos a traducir como poder, puedes, pueden, puedes. Here we have some affirmative sentences, affirmative statements. I say I can, you can, he can, she can, it can, we can, you can, they can. Yo puedo, tú puedes, él puede, ella puede, él o ella puede, para mi mal o cosa. We can, nosotros podemos, you can, ustedes pueden, they can, ellos pueden, ellos o ellas pueden, ok? Here we have some examples, kangaroos can jump, kangaroos can jump. Los canguros pueden saltar. ¿Qué otra habilidad tendrá? Pues, yo no lo sé. Humans can jump too. Humans can jump too. Cheetahs can run very fast. Cheetahs can run very fast. Los cheetahs pueden correr muy rápido. Some people can run very fast too. Some people can run very fast too. Dolphins can swim. Dolphins can swim. Many people can swim too. Muchas personas también pueden nadar. Many people can swim too. También podemos tener oraciones negativas. I can't, you can't, he can't, she can't, it can't, we can't, you can't and they can't. Ok? Para pronunciarlo correctamente, hacemos ese énfasis al final. Can't. Ok? Casi que suena la T. Yo no puedo, tú no puedes, él no puede, ella no puede, nosotros no podemos, ustedes no pueden, ellos, ellas no pueden. Ok? Let's see the examples. Parrots can't swim. No, we can't. Ok? Los, este tipo de aves, loros, no pueden nadar. Kangaroos can't talk. Kangaroos can't talk. Ok? They can't talk. Dolphins can't run. Dolphins can't run. Elephants can't jump. No. Elephants can't jump. Ok, as homework guys, you have to make a summary about this class. Ok? Vamos a hacer un resumen de esta clase. Como, bueno, como apuntes, como notas que tenemos que tener en nuestro portafolio. Ok? Hacemos un resumen de esta clase y pues si tienen alguna pregunta también háganme saber en nuestra clase en vivo. Ok? I hope you have a great weekend guys. Bye bye. Take care.